Refrenda al municipio su política de no aumentar los impuestos ni los derechos para el próximo año. Para el próximo año no aumentarán los impuestos municipales como el predial. Manifestó el tesorero quien dijo estar trabajando para atraer recursos para sufragar las necesidades primordiales del ayuntamiento. Ya estamos trabajando con nuestro anteproyecto de ley de ingresos. Se han convocado a cada uno de los directores de las áreas generadoras y estamos haciendo los trabajos. De entrada no preveemos ningún ingreso, un aumento en el ingreso de impuestos. La tabla de valores en el impuesto predial se conserva en el mismo sentido y hemos estado platicando con todos y cada uno de ellos. No tenemos previsto en este momento ningún incremento en cuanto a valores. La ola de aumentos que se prevé para el 2014 por la homologación del IVA en la frontera no afectará las tarifas que actualmente se tienen en los servicios del municipio y esto ya representa un gran alivio para las familias juarenses. Gracias. 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 Gracias.